El secretario general de Hezbollah, Said Hassan Nasrallah, afirmó que la victoria en Alepo tuvo sus implicaciones políticas y de seguridad, entre las que figuran la apertura de un diálogo directo con algunos grupos armados y el logro de un alto al fuego. Agregó en su alocución con motivo de las exequias del miembro del Comité Central del Partido, el Sheikh Hussein Abed, que el mundo se dio cuenta que lo que llamó como la oposición de hoteles no representa nada sobre el terreno en Siria. Al-Sayed Nasrallah dijo que el presidente estadounidense Donald Trump reveló el verdadero rostro racista de Estados Unidos que conspira contra los pueblos de la región y señaló que quien reside en la Casa Blanca es un torpe que hace alardes de su torpeza. El canciller ruso Sergei Lavrov señaló que Rusia, Irán y Turquía han acordado los detalles del mecanismo de monitoreo de la tregua en Siria y que pronto este se pondrá en práctica. El ministro ruso había anunciado en una entrevista con Canal Ruso en TV que su país había invitado a los representantes de Estados Unidos para asistir a una nueva reunión sobre Siria en Astana. En otro orden de ideas, Lavrov le exigió a Israel presentar evidencia sobre el traslado de las armas rusas en Siria a manos de Hezbollah. Lavrov hizo un llamado a Estados Unidos para que reconozca que Hezbollah lucha contra Daesh en Siria. En vísperas de la reunión prevista para el miércoles con el presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que presentará políticas responsables durante las conversaciones con Trump, quien señaló hace unos días que la expansión de los asentamientos perjudica las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos. Esto se produce en momentos en los que el gabinete israelí reducido había hecho énfasis sobre la necesidad de llegar a un acuerdo con Trump sobre el tema de la colonización. Medios de comunicación israelíes comentaron que los expedientes iraní y sirio encabezarán las prioridades durante la próxima reunión entre Netanyahu y el Trump. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.